Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos un vídeo muy interesante, ¿qué temas vamos a estar tratando, Ibi? Bueno chavales, hoy estaremos tratando temas como básicamente que Virtuos, esa empresa que se dedica a hacer ports de Nintendo Switch Ha hablado sobre sus próximos trabajos para la consola, también sobre Mass Effect Legendary en Nintendo Switch Una posible oferta de trabajo para un futuro Nintendo Direct y sobre los juegos de EA No los juegos de EA que se decían que iban a llegar durante 2020 y 2021 Y además especularemos un poco sobre un vídeo que está en privado en Youtube Un poquito más Como siempre chicos y chicas, dejad ahí en los comentarios vuestras opiniones, impresiones de los temas que vamos a estar tratando Dejad un gran like, suscribíos ahora mismo si no lo estáis Y por supuestísimo, activad la campanita para recibir las notificaciones de los últimos vídeos Vamos a comenzar Bueno pues para empezar tenemos que Virtuos ha hablado acerca de los siguientes juegos que quieren traer a Nintendo Switch Dicen que tienen bastantes proyectos en mente, bueno entre manos mejor dicho Aunque yo no confiaría mucho en ellos Vale, sí que han traído ports bastante interesantes en el pasado Como Elia Noir, Dark Souls y Starlink Pero ya sabéis que bueno, hay algunos que se han estrellado Como ese... ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo el nombre El The Otherworld Eso, te lo he dicho antes de comenzar el vídeo y se me ha ido de la pinta Bueno, ¿qué piensas acerca de esto, Ibi? A ver, yo, bueno, critiqué duramente el The Otherworld Y creo que, bueno, creo que todos lo criticamos Pero bueno, es cierto que Virtuos ha hecho un buen trabajo Con Dark Souls Remastered, con Starlink y Elia Noir Entonces, bueno, un resbalo lo tiene cualquiera Yo sigo teniendo fe en que, bueno, pues puedan hacer algo bueno Además, The Otherworld, yo siempre dije que era algo muy ambicioso, ¿no? Sobre todo para una empresa que no fuera como Panic Baton Porque Banic Baton consiguió hacerlo con The Witcher Pero The Otherworld es un juego mucho más grande que The Witcher Tiene muchas más mecánicas Entonces era mucho más difícil Además que, bueno, desde que regalé por medio eran horribles Yo creo que el problema estaba en el juego base, ¿no? Yo creo Para poder portearlo a Switch Yo creo que el mero concepto de haber llegado a ese juego En un formato no cloud era una mala idea O sea, si fuera cloud, sí Pero el hecho de haber intentado portear el juego de manera nativa Me parece que no debería haber sido así Porque The Otherworld, repito, es un juego The Witcher Es del 2014, si mal no recuerdo, The Witcher 3 The Otherworld tiene uno... Sí, sí, tiene uno nuevo Sí, 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 sí O sea, es un juego relativamente nuevo Obviamente, The Witcher, pues mira Salió bien, ¿no? Dentro de lo que cabe para Nintendo Switch Porque es un, digamos, entre comillas Es un prodigio, ¿no? De optimización Pero The Otherworld, pues todo lo contrario Fue un fracaso Entonces yo creo que, a ver Muchos The Witcher, chavales, no va a haber en Switch Eso tenerlo claro Pero bueno... O sea, hay que tener en cuenta eso El tiempo que han salido Desde que salió en un inicio el juego A cuando estamos ahora mismo Y continuamos con Mass Effect Legendary Edition Que los desarrolladores han compartido Cosas bastante interesantes Mac Walters, en concreto A raíz de una entrevista a Eurogamer ¿Qué es lo que ha dicho, Ibi? Es muy curioso porque, en mi opinión También hace referencia a una nueva Nintendo Switch Esos comentarios Porque, básicamente, ha dicho Que no descarta la Legendary Edition Para la consola de Nintendo Switch en el futuro Quizás cuando tenga un hardware más potente Para ayudar a mostrar las nuevas imágenes de la trilogía Pero dijo que el proyecto de remasterización Había despegado en PC Y en las consolas existentes La misión de BioWare Era hacer que estos funcionaran primero En estos dispositivos Personalmente me encantaría llevarlo Pero al final Creo que hemos tenido un camino establecido Y fue como terminemos esto Y luego nos encargamos de lo otro Básicamente, han dicho que Es algo que Se plantean Se lo han planteado Pero primero quieren terminar Lo que están haciendo Que salga la Mass Effect Legendary Que vean cómo venda Y a partir de ahí Tomarán sus decisiones Además, esto es muy curioso Porque esto se filtró en su día ¿Sabes? Esto no te acuerdas Si se había filtrado Que iba a haber Para todas las consolas Entonces Sí, de hecho Hay imágenes ahora colgadas Que son impresionantes Cómo se ven El tema está en que A Switch llegará Seguramente un año más tarde Como ocurre con todos los juegos Que salen O suele ocurrir ¿Vale? Tenemos algunos casos Como Crisis Remastered Que salió primero En Switch Salió antes que en PC Y las demás plataformas Salió una semanita antes Pero esa es la excepción Lo normal es que salgan Seis meses Un año después En el que trabajen En el port para Switch Porque evidentemente Priorizan las versiones De Play 4, PC Y Xbox Y bueno Play 5 Las que están por llegar ¿Por qué? Porque es más fácil Desarrollar para esas consolas Porque tienen potencia bruta Más Más que la Switch Evidentemente Y para Switch Hay que optimizar Los juegos bastante Que es lo que comentábamos antes Sobre Sobre lo de Virtuos Hay una cosa muy curiosa Y es que si podéis ver las imágenes O sea Se ve totalmente O sea Es O sea Es impresionante Cómo se ve el título Lo estuvimos viendo ayer en Twitch Y se ve Buah Impresionante Se notan los cambios Yo Más que Yo creo que Más que ver Cómo hacen un Un remaster ¿No? Con los títulos Yo creo que en Switch Podrían traer los títulos originales La verdad A lo mejor Bueno Mejorándole ciertas cosas ¿Sabes? Pero Creo que si quieren hacer Un port nativo Cloud es otra cosa Totalmente distinta O para la Super Nintendo Switch O para Otra consola Para lo que son Las consolas actuales Si quieren hacerlo Yo creo que se tienen que basar En los juegos Sobre todo En el primero Y el segundo Se tienen que basar En En el En el juego Original Los originales Los originales Y a partir de ahí Pues ir mejorando Ciertas cosas Que la Switch Les permita Porque Venga El juego Se ve La iluminación Ha sido cambiada Pero al completo ¿Sabes? Se ve muy 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 Bien Entonces creo que Creo que se debería De al menos trabajar Desde ese De ese punto de vista Veremos Veremos Porque Este título yo creo que Debería ser trabajado Por Panic Button Si queremos que llegue Muy 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 bien O por Virtus Incluso Que Panic Button Han trabajado en la versión De Apex Para Nintendo Switch Y pasamos A listados De trabajo De Nintendo Que Confirman evidentemente Que siguen planeando En futuros Nintendo Direct Y en este caso Hay una oferta En la que piden A alguien Que básicamente Sea un productor visual Y que lleve el tema De todo el marketing En las redes sociales Y demás Además Eso pone Pone abajo En Bueno En tareas Que debe hacer esta persona Que es Puede ayudar con las filmaciones De imágenes De la acción real Para usar en Nintendo Direct Y otras iniciativas De marketing De contenido Es decir Yo lo que pienso No es que Esto Obviamente no tiene nada que ver Con un Nintendo Direct General Chavales Pero si podría estar relacionado Con que Nintendo Está empezando No a No a cambiar Los Nintendo Direct Pero si A lo mejor Hacer nuevas transiciones Nuevas animaciones Veremos Veremos Porque yo creo que Que Nintendo Cuando vuelve A los Nintendo Direct General Como hemos comentado Los grandes Tiene que hacerles Como un cambio No un lavado de cara Algo que digas Es un Nintendo Direct No me refiero a cambio De contenido Me refiero a cambiar Todas las plantillas Que habíamos viendo En los últimos años ¿No? Porque recordar Que al principio Los Nintendo Direct Era que salía Iwata Hablar ¿Sabes? Te sacaban un par de trailers Y ahora Te sale El presidente Hablar ¿O cómo se llama Este el que sale? Normalmente los títulos Al principio No me acuerdo del nombre No me acuerdo Tampoco Te sale este hombre Y después Te van Mediante unas transiciones Soltando los vídeos Ah Quizumi Podrían estar soltando Pues podrían estar creando Una manera De animaciones distintas A la hora de hacer Un Nintendo Direct ¿Quién sabe? Lo que está claro Chavales Es que esto No tiene que ver Con un evento A corto plazo Que seguramente Este año Este mes Tengamos un Pokémon Direct Pero esto Puede significar Que el día 11 Como se ha estado especulando Puede haber un Nintendo Direct Por ejemplo Esto no significa Nada de eso Entonces eso Es simplemente Que a lo mejor Necesitan a más gente O que Alguien se les ha ido Del departamento de marketing Que se dedicaba a hacer eso Y están buscando A otras personas Es decir Cualquier persona Que os diga Que esto está Directamente relacionado Con un anuncio De un Direct Es mentira Es una falacia Básicamente Bueno Y pasamos a Electronic Arts Que van a traer Apex A Nintendo Switch Ya lo hemos dicho antes Por Panic Button Sale el 9 de marzo Pero Queda Creo recordar Que un juego ¿Vale? De los 7 juegos Que prometió Electronic Arts Queda uno Y pues Evidentemente Se espera que sea Plantas vs Zombies Battle for Nervoville El nuevo juego De Plantas vs Zombies Garden Warfare Pero que lo renombraron A Battle for Nervoville Así que Ya veremos Que es lo que ocurre Y cuando lo podrían traer Yo creo que por las fechas De verano O incluso finales de este año Lo vería ¿Crees que Plantas vs Zombies También lo ha llevado Panic Button A mí tendría mucho sentido Si quieres portear Varios juegos A una consola En vez de pagarle A 17 Empresas a la vez Pagarle solo a una ¿No? Podría ser Además Panic Button Dijeron en 2019 Ya chavales Con un video En privado Que hay en las listas De disponible Ahora En las listas De reproducción Oficiales de Nintendo ¿Qué puede ser? Pues ni idea No sé si Evil habrá revisado Pues acaso Lo han anunciado ya No, no, no Pero suelen ser Anuncios Suelen ser Anuncios Menores La verdad La mayoría de anuncios Son DLCs El último Que hubo Fue el de Sword of Necrodancer Necromancer ¿Qué digo? El de El del Mandalorian Sí, sí Pero me refiero ¿Te acuerdas a la semana pasada Que fue el de Sword of Necromancer? Pues podría ser un indie O podría ser DLCs O podría ser cualquier cosa Porque también hay Muchos DLCs Metidos en esa lista De reproducción Exactamente No es Zelda No es Silkson Que muchos nos lo habéis Dicho por Twitter Madre mía Zelda Silkson No es ninguno De esos chavales Calmaos En serio Ya las cosas llegarán Vale No os preocupéis Pero Nintendo No te va a sacar Un avaliable now Con algo así Por favor chavales Calmaos Porque Son cosas pequeñitas Ayer con lo de Apex Se montó una buena En Twitter ¿Sabes? Y joder Estamos hablando de Apex Bueno En Twitter y en Discord En nuestro Discord Mimamente La gente estaba súper hypeada Y yo pensando Pero vas a ver chavales ¿Qué es Apex? ¿Qué es un Un Apex? No es ni Zelda Ni Zelda Skyward Sword O sea Vamos a ver Chavales Entiendo que Todos estamos En dientes de noticias Tenemos muchas ganas Pero de ahí A pelearse por el Apex Amigo mío A ver A ver A ver Vamos a ver O sea Que entiendo Que hay ganas De que lleguen cosas Pero Que es el Apex ¿Sabes? Que es Es un juego Que es como el Fortnite Vamos a ver No es un juego El cual te vaya a aportar Más allá de Diversión con tus amigos O sea No va a tener Una buena narrativa Seguro que muchos Lo esperáis Y espero que lo disfrutéis Pero Es decir Si Si tenéis Un PC Medianamente bueno Y cuando me quiero Referir a un PC Medianamente bueno O sea Un PC de 400€ Podéis jugar O mismamente Un portátil De hace 3 añitos ¿Sabes? O sea Podéis jugarlo Sin ningún problema No hace falta Que esperéis Al 9 de marzo Para jugar en Switch Entonces Eso Calmaos Porque Es que Yo lo único que he notado En estos últimos En estas últimas semanas ¿No? A raíz de todo Lo de Los remakes Después de Se ha causado mucho revuelo Y La gente anda Que venga Que muerde a alguien Se hace falta Y se va a liar Cuando anuncien Un partner showcase O algo de eso Se va a liar Se va a montar Se va a montar Muy grande De hecho Estuve yo pensando Y dije Mira mejor que dejen El Pokémon Direct De primeros del año Porque como De primeras del año Hay un partner showcase La gente se va a matar Se va a reventar Entre ellas Y aun así Cuando haya el Pokémon Direct A mí se va a matar Porque es Pokémon Así que ¿Qué más? Porque No le gustará a la gente Cómo van a llevar Los remakes Seguramente Ojalá que sí Le gusta a todo el mundo Pero no tiene pinta No sé Ya veremos Pero en el Pokémon Direct Está claro que vamos a tener Pokémon Unite Que por cierto Mira me acabo de acordar ahora Que ayer se han terminado Las pruebas Se han cerrado La última beta Sí La última beta Que bueno Lo ha puesto Pocoexperto Ha puesto básicamente Que han cerrado La última La última beta En China ¿Vale? Ya está 100% cerrado Y han dicho lo siguiente Se avecinan sorpresas Y estar atentos A nuestras redes sociales Se va a anunciar Para todo el resto del mundo En el Seguramente En el Pokémon Direct Se va a anunciar Pokémon Sleep Detectivo de Pikachu Bueno Detectivo de Pikachu Tengo mis dudas Pokémon Unite Y los remites Si no A lo mejor El que más dudas tengo Es el Detectivo de Pikachu Y el Pokémon Sleep Yo creo que Detectivo de Pikachu Ya es hora Ya es hora Porque llevan dos años ya De desarrollo Y desde que lo anunciaron Oficialmente Y no tiene pinta De que sea un juego Venga De mundo abierto O cualquier cosa ¿Sabes? Y Pokémon Sleep no En plan Yo es que Tengo ganas de verlo Y tengo mis dudas Sobre Si ese título Si esa idea Ha seguido adelante Porque ya tienen Hasta el dispositivo montado Sí, sí O sea Eso Van a sacarlo en breve También Exactamente Nada más que comentar Chicos, chicas Dejad ahí Como siempre En los comentarios Vuestras opiniones Impresiones Recordad que podéis Seguirnos en Twitch Donde hacemos directos Todos los días Sobre videojuegos Y charlando con vosotros Sobre diferentes cosas Que pasan en la industria Y en la vida Y os dejo con Ive Que se despida Además Hoy chavales Empiezo Dark Souls En Twitch Así que venía a verme Como lloro por las esquinas Porque madre mía Voy a cumplir mi promesa De ir a ese infierno Así que bueno Chavales como siempre Recordar dejar un like Caso para que YouTube Comparta nuestros videos Si no podéis compartirlo Vosotros de manera manual Con el URL También recordar Dejad en los comentarios Siempre con respeto Lo que opináis Sobre todo esto Podéis suscribiros Activar la gambalinta Para estar el día De toda la industria De toda la industria De los videojuegos Ponéis uniros Para apoyarnos De manera más cercana Y si no Podéis seguirnos en Twitch Ver nuestros streamings O darnos allí El Twitch Prime Que también ayuda Bastante Podéis seguirnos en redes sociales Muchísimas gracias Y por estar con nosotros En este video Y os esperamos En el video de mañana Y en los streamings Hasta la próxima Adiós Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente video Oye bro Ya que estás Me dejaste tu like Tu comentario Y suscríbete Suscríbete ya ¿Quieres que sea Nintendo League?